Fiesta en la granja de Zenón con los peluches musicales Canta con el caballo Percherón Aprieta la barriguita del gallo Bartolito Y canta y baila con la vaca Lola El lorito Pepe canta, anda y repite tu voz Graba y reproduce tus propias canciones con el musimezclo de la vaca Lola Salta y rock and roll con la guitarra Bartolito Juguetes la granja de Zenón, solo de Bandai Juguetes la granja de Zenón, solo de Bandai